Hola, nueva vez como siempre Telenor, llevándole a ustedes hasta la comodidad de sus hogares todas las incidencias más importantes y relevantes de todo el país. En este momento me encuentro acompañada de Aura, miembro de la Junta Directiva de Quiereme Como Soy. Aura, ¿cómo están las expectativas para esta noche, esta gran y esperada noche? Bueno, estamos muy contentos la verdad porque es nuestro séptimo año y este año dentro de las actividades de Quiereme Como Soy hemos querido insertar nuevas actividades, nuevas cosas para que no solamente la familia como nos conocen en el mes de octubre se integren a lo que es una sociedad mucho más inclusiva sino también en actividades que puedan ser para jóvenes y para mayores adultos que sientan el compromiso y hoy celebramos, no Quiereme Como Soy, sino celebramos quiénes somos. Después de siete años podemos decir que la sociedad dominicana realmente ha visto un cambio, ha generado un cambio y ya el tema de inclusión es un tema que se ve en cada momento. Por tanto, hoy lo que traemos es un evento ya más para jóvenes, para adultos, en donde lo que queremos trabajar es inclusión, seguir trabajando inclusión, pero más bien inclusión también laboral. Ahora, en esta noche tendremos tres figuras fundamentales, Mozart, La Para, y Legales, Prince Royce. ¿Hay otras sorpresitas por ahí? No, realmente no. Tenemos a dominicanos, Mozart, La Para, y Legales que han estado con nosotros desde hace siete años, desde que comenzó la idea. Han estado con nosotros generando este tipo de emociones y han estado acompañándonos con el mensaje. Prince Royce es una iniciativa que tenemos trabajando desde hace un año. Lo fuimos a visitar, le encantó el proyecto y va a estar con nosotros en el día de hoy. Qué chulo. Ahora, ¿para dónde van destinados las fotos? ¿A dónde llegan las ayudas? Queremos saber esa parte que muchas veces se odia, pero que es muy importante, que es fundamental. Claro. Contrario a octubre, en donde nosotros sí hacemos un gran evento familiar para trabajar lo que son confundaciones a quienes le damos parte de los recursos para que puedan trabajar sus objetivos del año, en esta ocasión lo que vamos a trabajar es inclusión laboral, vamos a trabajar campañas que puedan promover lo que es ya la inclusión laboral de personas con necesidades cognitivas, lo cual es perfectamente viable, no solamente en nuestro país, mundialmente ya es viable. Y eso es lo que vamos a trabajar en este año. Muchísimas gracias. Ahora, nosotros continuamos con doble cobertura a este concierto, a esta actividad especial. Continúen con nosotros. Gracias. 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 Gracias.